¡Suscríbete al canal! Bueno, en las bullas del día. Bueno, ayer me tocó como trabajar en la producción de una cobertura que se hizo de los indios, que la transmisión de los indios lo contrataron un metro anoche y todo el mundo estábamos esperando, el pueblo franco-mocriciano estaba esperando que los indios ganaran y lamentablemente perdimos, pero nosotros tenemos la esperanza de que mañana vamos a ganar. Pero el problema no fue ese, el problema pasó que se corrieron en las redes sociales videos donde personas fanáticos de los metros agredieron vehículos de los fanáticos de los indios. O sea, me fueron, lo agredieron de una forma, pelearon. Creo que esto no es la primera vez que se va, que se vive, perdón. Yo me acuerdo que cuando los indios ganaron en la capital el campeonato, la vez que pasó el problema, cuando ellos ganaron su primer campeonato, yo estuve ahí en la capital cuando pasó y yo estaba ya en el estadio y en el pabellón. Y me acuerdo como ahora, que ese equipo de la capital nos lanzaba botella a nosotros, ¿sabes? Botella de agua, botella de, ¿sabes? A pesar que los indios habían ganado, nos habían lanzado botellas. Yo creo, primero, que debemos condenar de manera categórica esos actos, porque esto es un deporte y esto es un deporte que nos une a los dominicanos. Yo sé que el pueblo de Santiago no es así, ¿sabes? Esos son dos o tres sinvergüenza que hicieron eso, porque el pueblo de Santiago no es así. O sea, eso fue una intolerancia y más ellos que habían ganado allá. O sea, no le encuentro la lógica de por qué estos problemas se armaron. No se justifica de ninguna manera, pero si hubiesen perdido unos medios lo entiendo un poco. Pero no. Entonces, ¿cómo es posible que personas que tal vez llevaron niños, que una guagua, o sea, personas que llevaron a su familia para allá a ver un partido, vean esta imagen, ¿sabes? Y se vea esto mal. Al principio pasó, me acuerdo con los reales, había pasado un inconveniente. Pero ahora de nuevo está pasando esto, o sea, debe haber un... La autoridad tiene que poner el cárter en el asunto para que no vuelva a repetirse. Pues si quieres, el básquetbol en República Dominicana ha vuelto de nuevo, o sea, ha vuelto su valor como antes lo tenía. Está retornando de una manera muy fuerte. Y es lamentable que personas que son personas aisladas, o sea, son personas que no son la mayoría. Son personas que son los que dañan este tipo de cosas. Y yo lamentablemente, no lamento, vi un video de un Franco Macorizano de aquí, diciendo como que, con un machete, a la gente de Santiago. Primero, usted puede venir de Santiago para San Francisco y a usted no le va a pasar nada. A usted no le va a pasar nada. Aquí no estamos promoviendo la violencia ni nada de eso. Nosotros no tenemos que ser los mismos que ellos. Ellos van a venir para acá tranquilos. Queremos, queremos imitar ciertas cosas que pasan en otros países y esa es una de las primeras que tenemos que imitar. Porque, de hecho, yo estaba viendo el juego número dos de la serie mundial, aunque es béisbol, pero es un deporte. Y ahí mismo, en Houston, había un fanático de Washington disfrutando y Houston, algunos fanáticos disfrutaban en su momento. Y eso es bonito ver cuando esas personas se respetan. Y eso hay que trabajarlo acá en el país. Eso se ve como se ve muy feo. En realidad, nuestros amigos y hermanos, tengo muchos amigos y familia en Santiago, no son así. Por un grupito paga todo el mundo. Porque siempre hay unos cascos calientes, como dicen popularmente, que son los que inician la cosa. ¿Usted entiende? Había muchas guaguas, personas, niños, fueron también en los autobuses de aquí. ¿Qué pasa? Que hay un video de un conocido nuestro, ya se disculpó, como con un colín, así como tú dijiste. Y no es bueno, no es bueno porque nosotros somos gente buena. Y yo voy a venir aquí tranquila. Y yo también. Pueden venir, no hay ningún problema. Aquí va a haber seguridad, la Policía Nacional también, que me dicen los muchachos que andaban para allá del barrio, que la policía actuó de una manera, que controló todo y pudieron, aunque se dañó una guagua, pudieron retornar en paz y tranquilo con la guagua veriada y muchos cristales rotos. Le pedimos a San Francisco de Macorís y a esos muchachos que cogen un brío, como dicen, que no se preocupen, que estén tranquilos, que solo vamos a jugar un juego y vamos a ganar y después a disfrutar. Porque de eso que se trata, de un juego, usted no puede poner la vida de nadie en peligro. No, y eso es lo que puede pensar, hay personas que van a pensar, Dios mío, pues yo no voy a llevar al hijo mío. Yo que quiero disfrutar de ese. Sí, yo que quiero llevar a mi hijo para niña. Mira, es un público. Nuestro amigo Ramón, Tertulia, que lleva niños y jovencitas y todo. Yo le exhorto, y este programa es nacional, este programa se ve a nivel nacional y tenemos una gran fanaticada de La Vega y de Santiago. Que nosotros, usted puede venir de Santiago aquí sin problema, mañana, al partido de los indios. No va a pasar nada. Yo sé que la gerencia de los indios tiene un buen control, muy buen control en ese papelón. No va en los tiempos de antes que se llamaban Líos, no. Usted puede venir sin ningún problema. Esperemos que en Dios, que todo salga nítido, que salga bien. Quien gane el mejor equipo, si nosotros ganamos, vamos a celebrar. Si perdimos, tranquilo también. O sea, no es para nosotros armar un caos, porque somos personas civilizadas. Y San Francisco Macorís no se conoce por muchísimas cosas. Hay personas que han querido todo se desmanchar, pero no. La verdad, la verdad es que Macorís no sabe. Que este es un pueblo tranquilo, que aquí usted puede venir seguro, sin inconveniente. Que mañana el partido se va a dar de manera tranquila. Vengan con la tranquilidad. Así es. Bueno. Bueno.